Nosotros hablamos de Nacho, el del dúo de Chino y Nacho, que ellos no están juntos, pero a veces hacen alguna que otra colaboración. Pues supuestamente él va a ser padre otra vez, y tú sabes que habíamos hablado sobre su relación con su, bueno, la que era su pareja, pero ahora habían mencionado a otra joven, a otra modelo y actriz, pues supuestamente ella está embarazada y es de Nacho. Se filtraron unas fotografías donde se le veía la pancita a la joven, y por supuesto estaba al lado de Nacho. Esto alarmó las redes sociales y ya todo el mundo le dio que ese niño es de Nacho. Así es, el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, estaría a la espera de su quinto hijo con la modelo y presentadora venezolana Melanie Mael. La noticia, de la que medios venezolanos dan como un hecho, ha cobrado fuerza en las redes sociales luego de que se filtraran unas fotografías del intérprete junto a su aparente novia. La presentadora de Televen y el cantante se encontraban en la isla Margarita pasando el tiempo de cuarentena, y eso habría contribuido para mantener en perfil bajo el estado de gestación de Mael, informa el medio del Universal. Nacho, quien tiene cuatro hijos más, uno con una exnovia y otros tres con su ahora exesposa, aún no ha confirmado oficialmente la llegada de una nueva criaturita, pero es lo que se especula. Y más que, tú sabes que cuando anda los comentarios y la prensa anda atrás de los artistas, siempre sale la noticia o lo que ellos consideran que es verdad, ha publicado antes de que ellos lo hagan a través de sus redes. Cuando el río suena es porque piedras, agua y piedras, todo, trae de todo. Y de todo trae. Así mismo, tú recuerdas que había una fotografía de ellos dos antes de que se hiciera público supuesta, vamos a decir, su supuesta relación, entonces, no, pero Nacho es muy fértil. No, bastante, y su quinto, bueno, pero él puede, él es artista, él tiene una suma bastante considerable para poder mantener a sus hijos, aunque yo diría que es como un poquito distorsional. Mientras él pueda mantener a todos esos niños que tenga 100 hijos y le da la gana, con las mujeres que le dé la gana, total. No, yo digo que es un poquito distorsional en cuestión de sus hijos, que no es lo mismo cuando unas criaturas se crían con los dos padres a cuando solo tienen, se viven con su madre o viven con sus padres y que lo ven como de forma intermitente a la otra parte. No es lo mismo, pero lamentablemente es una realidad y muchos hemos tenido que pasar por todo ese tipo de situación. Así es, Jessy, pero continúa.